No contiene escenas de sexo o violencia, contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o close caption. Rafa Gol ya viene, narrando la jugada, con la mejor jugada del partido. Rafa Gol con el mejor equipo deportivo. Rafa Gol, 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 gol. Es Rafa Gol. Rafa Gol. Gol, 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 gol. ¿Con quién? Un paciente y a mí las playas. Bueno, cerramos ya la jornada del fútbol profesional colombiano, lamentablemente Medellín empató con Nacional y no le alcanzó, tenía que haber ganado, no ha clasificado, queda por fuera, queda eliminado de los play-offs el Deportivo Independiente Medellín. De este clásico que quedó en tabla 0 a 0, estaremos hablando en algunos momentos, lamentablemente tenía que haber empatado Jaguares o perder Jaguares frente al Río Negro, pero Jaguares doblegó al Río Negro 2 a 0 y logró pasar. Bueno, ¿quiénes son los clasificados? ¿Quiénes quedaron por fuera? ¿La tabla? ¿Cómo queda? El sorteo, pues, creo que se va a realizar ahora a las 10, pero hay un problema en el partido de Bogotá, que se juega a esta hora en el Estadio Metropolitano de Techo, donde están jugando el Deportes Tolima y la Equidad. Les estaremos informando si se hace el sorteo o lo van a postergar para el día de mañana. ¿Cómo van a quedar los play-offs? En este caso, Atlético Nacional, que es el único equipo de los antioqueninos que nos va a representar. Bueno, ahora sí, vamos, en este momento quiero recordarle que en esta noche tenemos una pregunta que ustedes deben responder, entre los que es cierto, vamos a sortear los premios. Los premios los tenemos esta noche con Fusion Tienda, donde usted encuentra todas las marcas originales, tenis de las mejores marcas originales, y estaremos entregando estos espectaculares Converse. Y estaremos a nombre de Chitul, herramientas manuales de calidad, donde hay más de 10,000 artículos para el hogar, ferretería. Tenemos esta noche este kit impresionante de la marca Angel, marca alemana, un taladro que viene con brocas, con copas, en fin, es un kit muy hermoso que alguien se los va a ganar esta noche. De las personas que llamen a nuestra línea 232-4604-018-051-5015, además en Chitul también ya tenemos el servicio donde usted puede llevar todo a crédito y sin cuota inicial. Bueno, y estaremos entregando esta billetera de dama hoy, a nombre de Ciervo Marroquinería, piezas de arte, chas en cuero, una linda billetera que estaremos sorteando entre las personas que llamen a nuestras líneas telefónicas. Y este balón de los hinchas del Medellín lo vamos a estar entregando, este es el balón que hacen las damas de Granada, Antioquia, las damas cabeza de hogarra, de familia en Granada, Antioquia. Así que entre los hinchas del Medellín estaremos sorteando este premio. ¿Qué tienen que hacer? Marcar las líneas 232-4604-018-051-5015 para las personas que están fuera del departamento o que están en otras ciudades del país. Bueno, y la pregunta de Antioquia pues la vamos a formular de una vez aquí con Don Elkin, la voz que esta noche está monitoreando el chat e interactuando con todos los cibernautas. Le damos la bienvenida a Don Elkin, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches Don Rafa Gol, el saludo muy cordial para usted, para mis compañeros de la mesa, para todos los televidentes de Antioquia, de Colombia, del mundo. Recuerden nuestras redes sociales, el Twitter, arroba rafagol-bajolinares, nuestra cuenta en Instagram, también la misma, arroba rafagol-bajolinares. En el Facebook aparecemos como Rafa Gol al aire y una gran cantidad de sorpresas para ustedes porque la tecnología siempre está con el gran equipo de Rafa Golinares. La pregunta pensando en grande con Rafa Gol. Continuamos la pregunta de la semana anterior, las personas que se inscribieron siguen participando para los premios el día de hoy y es muy sencilla. A propósito de selecciones, ¿cuál es considerado en Sudamérica el clásico del Río de la Plata? Muy sencillo, ¿cuál es considerado en cuanto a selecciones el clásico del Río de la Plata? A propósito de clásicos, Atlético Nacional Local para Efectos de Taquilla empató con Independiente Medellín. Y voy a comenzar con el enfermo, que es Independiente Medellín, porque lo que pasó ayer es crónica de lo que durante todo el semestre, tanto inconveniente ha tenido Independiente Medellín, es que esto es único en Colombia, señores, que a un equipo en medio del campeonato se le vayan yendo jugadores, los vayan vendiendo, que tengan un técnico por un día, que el que llegue apenas asuma la dirección por cuatro días, que los refuerzos no marquen diferencia y una gran cantidad de situaciones que hacen que los dirigentes de Medellín o se ponen serios o se ponen serios, porque es que el equipo rojo de Antioquia necesita primero limpiar una gran cantidad de jugadores que le están haciendo daño a la institución, segundo, traer un muy buen técnico y tercero, contratar. Cuando hay inversión, el estadio se llena y hay resultados, lo tiene el Junior de Barranquilla en este momento. Y de Atlético Nacional, hombre, no llega bien a los cuartos de final del torneo colombiano, pero tiene la nevera llena, tiene buenos jugadores, a pesar de la expulsión de Dairo Moreno, que cuando un jugador lo expulsan, cuando hay una falta hacia otro jugador, pues generalmente le dan dos fechas de suspensión. Esperemos qué pasa con el goleador del equipo Atlético Nacional, pero Nacional y sobre todo el técnico a ponerse serio, un planteamiento, ojalá, defensivo fuerte, porque es lo que le ha hecho falta a este equipo. La nevera está llena. Rafa, Leones en la final del torneo de la Copa Águila en el fútbol profesional colombiano, pero derrotaron hoy dos goles por uno al equipo Cúcuta Deportivo y en el torneo Aguinaí dos finalistas, Leones y el equipo Llaneros, don Rafa Colón. Bueno, sí, y hoy en Leones derrotó al Cúcuta Deportivo, habían empatado dos a dos en el General Santander, hoy empezó perdiendo 1-0 y posteriormente el partido se empató y se ganó en una lluvia tenaz. Ese partido sí debió donarlo suspendido, porque cayó agua por toneladas. Y el de Bogotá, que llovió el 50%, ese partido sí lo tienen en este momento frenado, el de Tolima Equidad. Aquí llovió a cántaros, qué bárbaro. Walter Orrego, que acaba de llegar de a tomar las mejores fotos, me acaba de decir que eso, él tuvo que tomar las fotos en una chalupa, moverse por el estado, porque eso estaba inundado. Bueno, vamos al debate, no, vamos a las camisetas, camisetas. Tenemos las camisetas de fin de año, ¿cuál es? La de Nacional, para que escriban al superdebate arroba rafagol.com. ¿Usted quiere ganar esta camiseta de Atlético Nacional? Escriba al superdebate arroba rafagol.com. Camiseta del verde, tenemos la camiseta del Deportivo Independiente de Medellín, el que la quiera ganar, tiene que escribir, me quiero ganar la camiseta del Medellín, el superdebate arroba rafagol.com. La de Atuesta, don Rafa Gol. ¿Ah? Es la de Eduardo Atuesta. La de Atuesta, bueno, y tenemos más camisas, más camisas, más camisas. Esta, por ejemplo, que es la de Millonarios. ¿Usted quiere ganarse la camiseta del equipo de los Millonarios? Están los play-offs finales, escriba al superdebate arroba rafagol. Y finalmente la del Junior de Barranquilla, con la que juega de visitante, el Junior, y la estaremos entregando entre las personas que escriban, escriban. Aquí no pueden llamar, tienen que escribir al superdebate arroba rafagol.com. Ahora sí, vamos a la polémica, vamos al debate. El debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, la vida es un lujo, amabilidad y excelencia, es un hotel. Cinco estrellas. Y vitrinas de lujo, 10 años de garantía. Miren, miren esas vitrinas, me encantan esas vitrinas. Exhiba con lo mejor, Centro Comercial Metro Hueco, Local 107, y el PBX 448-2388, negocio que respete, tiene una vitrina de lujo como esta. Y en Navidad regale lo mejor, siervo marroquinería, piezas de arte hechas en cuero. Y estamos con Global Sport, líder en mercadeo deportivo y entretenimiento, la mejor publicidad en los estadios de Colombia, la tiene Global Sport. Bueno, ahora sí, vamos al debate, a la polémica. Ayer se jugó el Clásico 296, que quedó 0 a 0. Y no sé qué tendrá que decir el señor González, que ya está clasificado. Deberíamos empezar con Osorio, que fue el que perdió, pero ya... Ya, ya lo vamos... Que empiece el escuadrón, a ver qué explicación le van a dar a la entrada. Que yo para decir la verdad, yo para decir la verdad del primero, del segundo, del último, tranquilo. Como usted quiera, señor director. Que no estoy renunciando al uso de la palabra. Tengo un compendio, apenas una mínima parte de todas las frases que se dijeron, lo ando al Deportivo Independiente Medellín. Yo, eh, que hablen ellos, señor director, bien pueda. Que digan la verdad, como lo han dicho todo el semestre. Como lo han dicho todo el semestre. Y no solamente es Osorio, que digan la verdad, como lo han dicho todo el semestre. No renuncio a la palabra, señor director, pero apoyo a esa teoría. Bueno, usted quiere es que iniciemos el debate hoy con Osorio, que el Medellín perdió, damnificado... Que es tu explicación a la hinchada roja. La hinchada roja, perdón, está a vida alguna de las explicaciones respectivas de la eliminación. Bueno, entonces vamos a iniciar el debate aquí por mi izquierda. Y no se meta a hablar de Nacional, porque pierde tiempo. Hable del Medellín, que es el problema que está en este momento candente. Bueno, buenas noches, señor Gustavo Osorio. La pregunta del millón, ¿por qué quedó eliminado el Medellín? ¿Qué pasó? Sí, ya le voy a explicar por qué quedó eliminado Medellín. Porque Nacional no nos eliminó. Nacional no nos eliminó. Nosotros nos eliminamos hace diez fechas. Y yo le voy a explicar por qué. Pero antes, por si acaso, Junior quedó de líder. Junior quedó de primero. Santa Fe segundo y Nacional tercero. Ojo a eso. Bueno. Entonces, mire que... Debimos quedar de octavos. Mire que Nacional tenía que salir a ganar el partido, por si acaso. Porque no faltará quien diga que Nacional no quería saber nada del partido. Y que Medellín aún así no le pudo ganar. No, Nacional tenía que haber salido a ganar el partido. ¿Qué pasó? Y salió a ganar el partido y no pudo. Caretor, tan ansioso. Mire. Y Jaretena y compañía. Mire, Medellín, vea, Medellín, Medellín puso la cuota inicial para la eliminación en la fecha once. Porque la fecha once perdimos con Santa Fe, acá de local. En la fecha doce empatamos con Bucaramanga. ¿Es posible empatar con Bucaramanga un equipo que sea mucho más que Bucaramanga? Medellín perdió de local en la fecha trece con Río Negro. ¿Quién dirigía? Perder de local, Juan José Peláez. Bueno, entonces mire. Pero ojo que el mismo Juan José Peláez, en las diez primeras fechas, hizo dieciocho puntos. En las diez primeras fechas, dieciocho puntos. Pero en las diez restantes, hicimos nueve puntos. Por eso no clasificamos. Porque la primera parte, hasta el clásico de la fecha diez, que ganamos uno cero, hasta ahí íbamos bien. Íbamos bien. Teníamos dieciocho puntos, pero plantamos allí, porque estábamos entre los ocho. Pero plantamos allí y no volvimos a sumar. Mire. Después vamos y perdemos con Tolima. Partido que lo empató Mau Molina, transitoriamente, pero después lo perdimos. Perdemos con Junior de local. Y vamos y empatamos con Equidad 2-2. ¿Sabe una cosa? De dieciocho puntos, hicimos dos. Entonces, un equipo que de dieciocho puntos haga dos, no merece clasificar. No está haciendo nada por clasificar. Porque mire, de los partidos que siguen, en la fecha diecisiete, le ganamos a Jaguares. En la fecha dieciocho, esa nos pusieron los algodones. Estadísticas. En esa nos pusimos los algodones. No, estadísticas, no. Realidades. Realidades. En la fecha dieciocho, esto es con argumentos. Esto es con argumentos. Mire, en la fecha dieciocho, nos pusimos los algodones nosotros mismos, porque le tiramos el salvavidas a la América. ¡A la América! Y en la fecha diecinueve, venimos y le ganamos a Petrolera. Y en la fecha veinte, empatamos el clásico. Conclusión. De diez partidos, de diez partidos, que son treinta puntos, hicimos nueve. Nueve. Más dieciocho, nos da veintisiete. Ahí está. Estamos clasificados. Así que, todo el problema no fue de Juan José Peláez. Porque, también voy a esto, no es posible que un equipo lo terminen dirigiendo cinco técnicos. Cinco técnicos terminaron dirigiendo el equipo. Juan José Peláez uno. Y después llegan cuatro más. Los Rescalbo, Montoya y Calle. Eso no tiene presentación. Y Mau Molina que ha ayudado por los lados. No, no, Mau Molina. No, Mau Molina. No, Mau Molina se retiró ayer del fútbol. Y puede que sea técnico, gerente, no sé. Pero el técnico no era. Hasta ayer fue jugador de fútbol. Y vamos al otro. Los refuerzos. Los refuerzos no dieron la talla. Entonces, todo no es culpa de Juan José Peláez. Cataño. Dio la talla a Catañito. Pobrecito Cataño. Vea, hoy vi a un jugador en Leones. Qué crack. Ese le pinta la cara a cualquiera. Prefiero a ese muchacho que a Cataño. Se llama Cristian Cerna. Echenle ojo a ese jugador. Entró en Cúcuta y entró hoy. Entró en la ciudad de Cúcuta. Contra el Cúcuta hace tres días. Y entró hoy y arregló el partido. Un zurdo calidoso. Bueno, entonces, Cataño. Cataño no dio la medida. Tolosa. Yo esperaba mucho más de Tolosa. No dio la talla. Erramuspe. Echeverría. Me quedo con Echeverría antes que con Erramuspe. Álvarez. Ese peladito que trajeron de lateral izquierdo. Lo sacrificaron. Ese todavía le falta mucho para hacer... Está en hora de vera. Y trajeron a un muchacho, Gabriel Díaz, y nunca le dimos la cara. Entonces, son dos, cuatro, seis. Seis refuerzos. Y de los seis refuerzos, solamente por allí, uno apenas. Una pena. Y porque no me pongan los refuerzos a Juan Fernando Quintero, el galáctico, porque ese hombre estuvo en el primer torneo. Estuvo en el primer torneo. Y a mí, si me apuran, si me apuran, yo no le voy a echar la culpa a Juan Fernando Quintero de la eliminación. A ese señor, a ese que cada que frotaba la lámpara hacía goles, sobre todo en los clásicos, no le voy a echar la culpa a la eliminación. Así se haya lesionado al final y no nos haya aportado lo que esperábamos. ¿Qué culpa te toca a ti? ¿Ah? ¿Qué culpa te toca a ti? No, pero espere, espere. Porque eso que está diciendo nunca lo dijiste antes. Espere, 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 Rafa. Eso que está diciendo nunca lo dijiste antes. Vamos a los directivos. Los directivos tienen mucha culpa en esto. Mucha, mucha, muchísima. Primero, no le reforzaron el equipo convenientemente a Juan José Peláez. O le trajeron laterales. Todo el semestre dijimos, no hay laterales. Entonces, no es culpa todo de Juan José Peláez. Los directivos tienen mucha parte de responsabilidad en esta eliminación. Segundo, lo que dijo la VOG. Eso, oiga, era el torneo corriendo y vendan jugadores. Y que Marrugo, y que Andrés Mosquera, y que el 1. Entonces, también le estaban desmantelando el equipo a Juan José Peláez. Es más, el último que faltó para irse, y ahí sí hubiéramos quedado más graves todavía, Leonardo Castro, que lo pensaban vender a Racing. Y de los jugadores que, antes que me pregunte a González, ¿y quiénes se deben quedar y quiénes se deben quedar? No, más fácil, los que se deben quedar. Porque la lista de los que se deben quedar es muy larga. Entonces, más bien la lista de los que se deben quedar. Didier Moreno, 1. David González, 2. Echeverría, 3. Jairo Moreno, 4. Atuesta, 5. Comelo, Macías, 6. Y Castro, 7. Esos son los jugadores que creo que ameritan quedarse para el próximo torneo. Y de resto, señores directivos, desde ya, hagan una reingeniería y empiecen a conseguir refuerzos. Porque también me los conozco. Vea, estamos en noviembre. Pasa diciembre. Y llega enero, y llega enero, y todavía no han conseguido los refuerzos. Entonces, ahí están. A ver, señor González, y Nacional, ¿qué? Bienvenido. Un momentico, señor. Un momentico. Bienvenido, buenas noches. A los presos, los que están privados de la libertad, ¿qué, hombre? Buenas noches para todas y para todos. Especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe lo vas a dar. Usted sí pierde el libreto. A mí me exigen. ¿Qué? Para inclararle con todo a Nacional. Usted es un conformista. Acabaron de escuchar el canto al conformismo. Porque este análisis nunca se hizo. Y aquí tengo cinco frasecitas del escuadrón, de las 20 mil que tengo anotadas, pero voy a decir al desgayle a las que me acuerdo. La primera, es la última, que le dijo ayer, lo acaba de decir ahora. A Medellín no le elimina a Nacional. No. Punto uno. Nacional no está reclamando eliminación de Medellín. Punto dos. Y aquí viene la segunda frase que contrasta con eso. Nacional no reclama eliminación de Medellín. Punto dos. Cuando empieza el clásico, Medellín estaba clasificado. Punto dos. Segundo punto. Esta fue del viernes. Perdón, del jueves. Y fue una catedral para quedar bien con el doctor Daniel Carvalho, concejal de Medellín. Es que Nacional y Medellín están con las mismas necesidades. El clásico tiene las mismas necesidades. Esa frase no me diría. Esa frase tiene que ser en el doctor Carvalho. Usted sabe, doctor Carvalho, que es así. Alguien hizo esta señal. Abortunadamente estamos en televisión. Van así. Van así. Y cuando yo quise decir, ¿cómo que van así de parejitos? Uno clasifica y el otro por clasificar. Me costó le echar el programa, como cosa rara. Punto tres. Diga la verdad que usted no es el otro. Usted tiene más expulsiones que pinta el listo. Al fin. Ahora sí llegó Tolosa. Y vea. Ya lo dijo Peláez. Ese es el mejor jugador de banda de este país. No nos parará nadie. Sí. Era, era. El aporte de Tolosa en la causa del Medellín. No, no, el aporte fue mínimo. Cero. No, cero tampoco. Cero. Cero tampoco. Y hubo una que fue de bandera y que esa no la puedo olvidar. Día en que Medellín nos gana el clásico y nos quita el invicto. Claro que después nosotros fuimos campeones, ¿no? Y nos quita el invicto. Ah, no, no. En el último clásico que perdimos. Y fue en el último, no fue en ese. Fue en el último clásico. ¿Con Lillo? No, sí, con Lillo. Claro, con Lillo. Medellín. Y se acaban pichos así, como pavos reales. Medellín ganó el clásico porque tenía en el banco un mago y en la cancha un galáctico. Así. Y ese, por Dios. Y no van el fútbol que está jugando Medellín. Y esta también es de bandera. No, pero el fútbol nacional es enorme. Es hermoso el fútbol nacional. Pero está, está, vamos a verlo en la final. Medellín no lo vamos a ver en la final, lamentablemente. Y digo lamentablemente de corazón y con sinceridad. Y esta es de bandera. Sí, pero todas son de bandera, oiga. Pierde el partido Medellín con Río Negro. Rueda de prensa. A la banco. Sí, es la peor injusticia que se ha podido presentar. Tu equipo llegó, lo dijo un señor, no estoy dando nombre de nadie. Tu equipo llegó doscientas mil cuarenta y cinco veces, Ala. Y pierde el partido, Ala. Qué injusticia. Pero el señor de Bogotá transmitir el partido. No es posible, no es posible tantas llegadas y sin un gol, Ala. Pero tú tienes que estar satisfecho con tu equipo, porque se entregó totalmente. Se entregó totalmente, pero perdió. Es que ese es el problema. Y el señor Osorio sale con una, a señalar, a señalar, a señalar y a señalar. Pero nunca volvió el dedo para acá. Porque estuvo todo el año vendiendo, como dice mi amigo Luis García, a quien saludo, buzones. Por ejemplo, Medellín no puede perder con el Emanet de Ecuador en la Copa Libertadores. Lo llamó un hincha de Silome, y le pegó que vacía del pobre hincha. Por ejemplo, es que tenemos, vamos a ganar la Copa Colombia. Esta la vamos a ganar. Y un triunfalismo. Pero para haber peleado esa Copa, teníamos que haber estado ahí. Y un triunfalismo. Y a usted también le toca a Aguilar, porque fue una apología a la lambonería. No solamente de ustedes, de la crónica deportiva antioqueña. O sea, mañana en el programa, a las 12 del día, que tengo más tiempo, voy a explicar por qué la bronca, la crónica deportiva Paisa Nacional, y la alcahuetería con el Deportivo Independiente Medellín. Y de Nacional, a mí se me llena el fútbol de Nacional. Ah, por fin va a llegar a las 12 de mañana, oiga. Amiga, ya amenazó que a las 12 del día va a andar. Mañana voy a contar todo eso. Entonces va a llegar por fin temprano. Y de Nacional, a mí se me llena el fútbol de Nacional. Ah, están alegando que a Medellín le vendió dos jugadores y por eso lo eliminaron. Nacional vendió todo el equipo de Copa Libertadores. No, es una sumatoria de cosas, señor González. Nacional vendió todo el equipo de la Copa Libertadores. Oh, yo le pregunto. ¿Usted le parece que fue la mejor decisión sacar a Juan José Peláez? No, es que vos estás hablando de Medellín. No, no. Fue la mejor decisión sacar a Juan José Peláez. Es que no fue... Que eso fue una arbitrariedad. Es que no fue... Es que no fue... Es que no fue... Es que no fue una alcaldada del presidente. Es que no solamente... No, del presidente no, del dueño del equipo. Señor Osorio, no solamente fue sacar a Peláez. Fue mala decisión dejar a Quintero. A quien ustedes se endiozaron de la manera más desquerada. No, no, no. Fue una mala decisión dejar a Mauricio Molina. El ídolo. ¿Cómo se le ocurre a Peláez tocar al ídolo? Fue una mala... Pero no puedes decir que fue una mala decisión dejar a Quintero. Pero mire, Quintero, Quintero, fue de los jugadores que menos jugó. Y el que más goles hizo es el goleador del equipo. Sí. Entonces, eso indica que no hay que dar un gol. Y el único que lo hace es él. Y al final de cuentas, como diría Evercastro, ¿de qué valió todos esos goles? Nada, señor. ¿De qué valieron? Pero permíteme... Ah, oiga, oiga, oiga esa. ¿De qué valieron los goles? Los goles no se pueden refutar, papito. Están eliminados. Y ayer, porque esa fue la otra. Toda la amenaza, toda la semana anterior. Es que va el Galáctico. Y ahora sí, es que con el Galáctico. ¿Qué aportó el Galáctico ayer? Bueno. Sigo saludando al panel. Señor Augusto Veloso. Hola, don Rafa Colón. Bueno. ¿Cuáles fueron las deficiencias del Medellín? ¿Por qué quedó afuera Medellín? Y usted, ¿y usted qué velas tiene en el entierro después de ese memorial de agravios que sacó el señor González de los Alticos? Bueno, pero permítame decir dos cosas graves, dos cosas graves que sucedieron. Primero que todo, la forma como asesinaron en Barranca Bermeja a un hincha de Santa Fe y como apedrearon al bus del Pasto llegando al estadio metropolitano. Cosas graves, hirieron a Carlos Giraldo, hirieron al asesor de médico, al fisioterapeuta, etcétera, etcétera. Ese partido no debió jugarse, sin embargo, el jugaron esta mañana y ganó al Junior de Barranquilla. Dos cosas graves. Lo otro, lo de Carlos Ibarguen. ¿Cómo dice que este es una recocha que es muy sucio al fútbol colombiano? Porque en el último minuto les gana el Caldas de Manizales y bajan de la categoría al Cortulubá. Ahora el CTI está investigando las declaraciones de Carlos Ibarguen y se le va a ir hondo y profundo. Porque, ¿cómo va a criticar que por qué dieron una plata para que ganaran? Y no se va jugando rico. Déjeme hablar muy antiguo, yo no me metí en su presentación. Yo creo que estoy hablando de una problemática en el nacional. Es como, por ejemplo, sí. Acaba de hablar, perdomo y perdomo, entre otras cosas, Rafa, como noticia, dice, se va a crear la Di Mayor Travel porque vamos a bajar los 20 mil millones de pesos en gastos de aviones y hoteles. Nosotros vamos a crear nuestra propia agencia para manejar nosotros mismos ese tema. El Deportivo Cali está presionando que haya torneo largo, un solo título. Nosotros no queremos, el resto de equipos tampoco quieren en Colombia seguir con dos títulos. El enrolamiento da hasta el jueves plazo a las plazas de Medellín, Cali, Bogotá y Barranquilla para que Norte y Sur Populares estén en enrolamiento. Si no, ya el ministro del interior se va a meter. Y finalmente, hombre, Rafa, dice, le vamos a ayudar a los jugadores que se retienen del fútbol, dice Perdomo. Le vamos a asesorar para que estudien de técnicos, ¿no? Para que tengan negocios prósperos o se metan de comentaristas de radio y televisión. Como le parece lo que dice el doctor Perdomo. ¿Les va a ayudar a los jugadores de fútbol profesional que se retienen? Que le manté un canal. Que se metan de comentaristas deportivos. Que le mandó una emisora. No, doctor, perdón, por Dios. Ahí está, ahí está. Quería reivindicar este tema. Ah, y el canal Premium sale porque sale. Ya nos toca televisión pagando para ver el fútbol el próximo año. Se calcula más o menos en 30 mil pesos mensualmente que nos toca sacar del bolsillo. Quienes queramos ver televisión, el fútbol en la televisión. Por eso 30 mil pesos de más a lo que pagamos por dólares. De más, claro, para el canal Premium para poder. Bueno, mañana ampliamos esa información. Y Héctor Flores tan muerto. De Medellín eliminado, sí el tema de contrataciones buenas que no dieron, caso Tolosa. Regulares, Cataño y los centrales argentinos. Malos como los laterales, Lópera y AFA, etcétera, etcétera. Jugarles que ya terminaron su ciclo como un mago, como Arias, como Gomita y Caicedo. Hay que decirlo así. Pero luego que Lópera estaba con su bel día en el primer semestre. El Super Galáctico, Quinterito, que no jugó ni la mitad de los equipos, no jugó ni la mitad de los partidos del campeonato. Y la venta durante el campeonato de Mosquera y de Marruco, pues, desequilibraron al equipo. Pues realmente, lo que dijimos el jueves, señor González, fue ¿Cómo llega Nacional y Medellín de acuerdo a los dos últimos partidos a este clásico? No, no dijiste. Sí, no, sí, señor. Lo dijimos, lo dijimos. Si usted le revolvía reclasificación, le revolvía puntos en el torneo. ¿Cómo llegaba Nacional y Medellín antes de este partido de acuerdo a los últimos partidos? A los dos últimos partidos. Nacional venía de perder contra Deportivo Cali, un partido terriblemente malo. Y frente a Tigres, terriblemente malo. Y Medellín venía de jugar los dos últimos partidos muy mal. Ustedes llegaban emparejaditos, papito, emparejaditos. Llegaban de regulares al último partido. No, 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 no. No estamos hablando de reclasificación. No estamos hablando si estaba clasificado uno o no. No, usted. Yo estaba hablando de los dos últimos partidos. Un momento, un momento, ya González. Dejemos el tema así. Porque ya a usted le entendemos. Y no nos vamos a poner de acuerdo. Porque una cosa es ver el nivel con que llegan. Y otra cosa es el torneo. Nacional, gane o pierde, ya está clasificado. No, pero no. Termine, señor Belorga. No, Robert, es simplemente eso. Porque me estaba en el programa. Tengo que presentar a los demás. Era simplemente eso. Cómo llegaban los dos equipos de acuerdo a sus dos últimos partidos. ¿Quién te toca a la eliminación de Medellín? No, yo soy hincha de Medellín. Ah, güey. Pero veniste todo en el buzón, que era un super equipo. Bueno, Juan Diego, buenas noches. Bienvenido al debate, Juan Diego. Y a ver, hable a ver de... ¿Qué le faltó al Medellín, hombre? Buenas noches, Rafa Gómez. Salud especial para todos los televidentes a esta hora. Pues, hombre, ¿qué le faltó al Medellín? Organización de todos los años, lo de siempre, la historia de nunca acabar. Con Medellín nunca... Siempre termina así. De pronto, por ahí le suena la flauta y sale campeón. Ah, oiga, le suena la flauta, oiga. Pero no encuentra siempre cuando sacan... Ah, cuando es campeón le suena a la... Cuando sacan... Sí, cuando sacan los técnicos como sacando gente de cualquier parte o desalojando un local. Y me parece que por ahí no... Se rompen los procesos y por eso se vienen los fracasos y después se reclaman. Porque a Leonel Álvarez salió dos veces campeón de Arepa. Ya lo saben, señores televidentes. Yo no he dicho en ningún momento que haya salido de Arepa. No, lo acabo de decir. He dicho que son... Ustedes ya le están pegando las de González, no, hombre. Todas. Déjalo terminar. Bueno, digo que lo que ha pasado con Medellín es el fruto de la improvisación y de no planificar un trabajo. ¿Cómo va usted a hablar de un equipo que no tiene divisiones menores? Un equipo que le faltan categorías por enfrentar a la Liga Antioqueña de Fútbol. ¿Y cómo le falta también? ¿Dónde va a sacar jugadores para poder, digamos, arreglar un problema de momento como pasó con los laterales este semestre? Y mire, recurrió a un muchacho como Álvarez y usted mismo lo ha protestado, Gustavo. Usted mismo lo ha dicho. Que ese jugador no le sirve, que ese jugador no ha servido, que ese jugador no ha pasado absolutamente nada. Desgraciadamente, ¿por qué? Por la improvisación. Eso con el Deportivo Independiente de Medellín. Pero es que el clasificado es nacional. Nacional está en finales. Preocupa al hincha lo que no le está endulzando, no le está gustando lo que está haciendo el equipo. Que no volvimos 20-0 a todo el mundo. Y desgraciadamente, desgraciadamente la gente no mira el tema de los resultados, la tabla de posiciones donde está. Si con ese fútbol que no le gusta a la gente está donde están los puestos de privilegio, pues hombre, esperemos ahora en las finales con la propuesta de Lillo, que tiene sus falencias. Sí, tiene sus falencias. ¿Cómo verá cuando...? Porque regalar tanto la espalda, un equipo que contragolpee lo va a poner en calzas prietas. Temas a corregir. Y jugadores que ya están prácticamente en su totalidad para disposición del técnico para enfrentar estas finales. Así que, señores, se vienen a finales con Nacional. Entonces, hay que esperar qué pasa con el equipo. No se pueden anticipar ni entrar tampoco en ese dilema de que el equipo juega mal y la preocupación. Lo único que toca también es afianzar un poquito el tema de la finalización. No resuelve el equipo. Si busca en momentos claros, no encuentra el camino para resolver. Hay que trabajar ese tema, pues, Lillo, porque vemos a un equipo que mantiene la pelota un 70 y algo por ciento de los partidos, pero no finaliza. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo tiene problemas? Bongitano, buenas noches. ¿Cuál es su percepción? Porque lo veo que no está como de acuerdo con sus colegas, Osorio, con Luciano. Buenas noches, mi querido Rafa. Buenas noches, amigos televidentes. Escuchando a mis compañeros y razonables, desde todo punto de vista, algunos de los conceptos. Y ustedes también son comentaristas, no faltaba menos, y hay que calificarlo como tal. Yo lo que vi fue un partido para el olvido total. Una crítica que se venía haciendo de lo malo que venían los equipos jugando en el terreno de juego y dieron una muestra tácita, clara, de lo que es hoy el fútbol de Medellín y Atlético Nacional. Nacional se presenta en el terreno de juego clasificado, como es sabido por todos. Medellín tenía la imperiosa necesidad de ganar ese partido. Sin embargo, sus muchachos no dieron la talla para enfrentar, no solamente a Nacional, sino a la hinchada y regalarles ese bono especial que tanto estaban esperando. Muy lamentable realmente. Y este fracaso, mi querido Gustavo, no obedece únicamente al partido de ayer, como tú lo dijiste. Eso viene de antes, desde la época de Marrudo, Quintero, Molina, Caicedo, Tolosa. Una concusión de equivocaciones en contrataciones, en venta de los muchachos que salieron en un momento en que no tienen que salir. Los directivos, que de manera también muy... le dieron un manejo al equipo. Y en fin, reitero una conclusión de hechos que, muy lamentable ser un equipo que debería realmente tener una mejor guía en su manejo. Pero en fin, lamentable desde todo punto de vista, porque le hemos quitado una arepita a la mesa de muchos trabajadores aquí en Antioquia, que con el ingreso de Medellín a los ocho de Colombia hubieran podido paliar un poquito en estas Navidades el hambre que muchas veces acosa. Pues no. Eso se olvidaron los muchachos del Deportivo Independiente Medellín. No hicieron el esfuerzo que tenían que haber hecho para regalarle aquí al pueblo antioqueño, a los colombianos, ese beneficio, que es una bendición. Mis queridos amigos, gócense el súper debate. Bueno, muy bien. Vamos a hacer esta pausa y ya regresamos para seguir analizando el juego del Clásico Nacional Medellín. Permiso. Ya vuelve el súper debate. Por Teleantioquia, TV en grande. Super Astro, el juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Super Astro. Ellos no son personas cualquiera, son casa ofertas como vos y vienen al diamante. Del 23 de noviembre al 3 de diciembre llegan las promociones Naviembre Diamante, la mejor forma de ahorrar en tus compras navideñas. Naviembre Diamante En esta temporada la recompensa es para vos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embragantes a menores de edad. 29 grados de alcohol. Este viernes 24 de noviembre será la inauguración del Festival de Navidad de Envigado. Un regalo inolvidable. El alcalde Raúl Cardona González y la primera dama Laura Gómez Duarte te invitan a disfrutar del encendido de las luces navideñas en el parque principal de la ciudad señorial. El show inicia a las 5.30 de la tarde con un desfile de luces y personajes y a partir de las 8 de la noche tendremos la presentación del combo Que Nota y el gran cierre con el artista Sebastián Yatra. Vivir mejor, un compromiso con Envigado. El 3 de enero del 88 le dije sí al amor de mi vida. Y el 8 de junio del 89 nació el otro amor de mi vida. Un 5 de marzo estrenamos Casa Propia y el 2 de noviembre me sentí orgullosa de ser profesional. Transforma tus fechas especiales en millones con la Cábala de Gana. Cuéntanos cuáles son y deja que la Cábala las convide y encuentre tu número para ganar. Gana cerca de ti. Soy digital. Soy digital. Impresión digital en gran formato. Corte en láser. Avisos en acrílico. Decoración de locales comerciales. Sublimación. Decoración vehicular. Soy digital. 444-70-71. Evolucionamos tus ideas. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. El IDEA participa del Plan Ciclorrutas. Megaproyecto con impacto social, económico y ambiental que conectará los municipios de Antioquia. IDEA. Impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. La economía, garantía y calidad. Tu marca de herramientas. De chitud. Una compañía, detalle y en el hogar. Una marca de experiencia y con mucha variedad. Herramientas de chitud. Una herramienta de calidad. Sigue viendo el Superdebate. Por Teleantioquia. TV en grande. Retornamos al Superdebate. Le quiero recordar que este debate, usted lo ve del lunes, o lo puede escuchar de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde. Tenemos 3 horas de pura candela en los 10.20 del AM. Todas las transmisiones ahora con Nacional en los play-offs por emisora Claridad. Y el domingo acá por Teleantioquia. Bueno, ayer al final del partido elegimos como la figura de la cancha a Daniel Bocanegra. No, fue Daniel Bocanegra, usted votó por él, Gustavo votó también por él. Y al final le entregamos los premios en reconocimiento a la labor realizada en el Clásico. Así habló Daniel Bocanegra al final del juego con Don Elkin y la voz. Aquí viene don Daniel Bocanegra, la figura fusión tienda del compromiso donde Atlético Nacional empató con Independiente Medellín. Señor, felicitaciones, porque llegó usted como si no se hubiera retirado por la lesión. Duró tiempo sin jugar. Sí, gracias a Dios, se hizo un excelente partido el día de hoy. Se jugó muy bien, el equipo jugó muy bien. También entré muy bien, muy motivado, dejando atrás ese mes y algo de lesión. La idea era prepararme bien, llegar bien a la final y Dios quiera que así pueda seguir en esta terminación de torneo que queda. Aquí le entrego estos espectaculares Converse All-Star, los puede cambiar si no le da la talla. Centro Comercial Unicentro, allá en fusión tienda, ¿usted cuánto calza? 39. 39, creo que es la talla, señor, aquí se los entrego. Oiga, se tuvieron muchas opciones de gol, ¿qué pasó al final? Sí, tuvimos muchas opciones de gol, por ahí en el último tercio pecamos de algunas individualidades. Vemos que teníamos compañeros mejor ubicados, pero esto se sigue mejorando y gracias a Dios es tratar de sumar y seguir haciendo las cosas bien y tratar de volver al gol. Grabados artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión le entrega este trofeo, ¿dónde lo va a poner, hombre? Muchas gracias, en todos los trofeos que tengo ahí. Se tiene mucho ya con Nacional, ¿cuánto ha ganado? No, yo si no estoy mal, 10 títulos con Atlético Nacional. Señor, que Dios lo bendiga. Listo, muchísimas gracias. Ahí estaba Daniel Bocanegra, jugador del equipo Atlético Nacional, señoras y señores, nuestro Community Manager, don Johan López, redes sociales. Bueno, en Facebook, Twitter e Instagram, arroa rafagol-bajolinares. ¿De una, así de sencillo? Así de sencillo. Señoras y señores, yo sigo aquí con el joven, se ríe por todo. Dale, don Rafa Gol. Bueno, felicitaciones a Daniel Bocanegra. Sacamos las conclusiones del clásico Averdo Luciano. A mí me gustó el clásico. ¿Cómo así que porque me llegó uno a ganar el clásico? Fue un desastre para cierto periódico local. A mí me gustó el clásico. Hubo, 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 hubo... ¿Estuvo emotivo? Hubo emotividad, hubo emoción, hubo suspenso, hubo misterio, hubo gente pegada de la silla. Otra no tan... Hubo expulsado. ¿A quién le tocaba ganar el clásico? A Medellín. No a Nacional. No a Nacional. Y que a una pregunta, Medellín hizo para ganar. Medellín también, como todo el mundo, a esperar a ver qué contragolpe me salía. Como todo el mundo, al final de cuentas, pues, cero a cero. ¿Qué clásico tan malo? ¡Nacional y Medellín jugaron el partido! Hermanito, primero ocupate del problema tuyo, señor periodista, que fue la eliminación del Medellín. Señor Gustavo. No, pero tampoco estoy de acuerdo con eso de que Medellín era el que tenía que salir a ganar el partido. Nacional también, porque le digo una cosa. Si Nacional llega a la final, le toca jugar de visitante con Junior. Si es con Junior, le toca jugar de visitante en la final. ¿Quién garantiza eso? Entonces, ah, no. ¿Quién garantiza eso? Toda la semana dijo, toda la semana, necesitamos ganar el clásico. Primero, porque llevamos dos al hilo perdidos. Y segundo, porque necesitamos ser primeros para terminar de local. Y ahora ya está acomodando las cosas. No, 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 usted había dicho otra cosa, usted había dicho otra cosa y Nacional hoy es tercero. Usted, el clásico fue muy malo. Yo estoy diciendo... Para mí el clásico no fue malo. Pero de Nacional es otro tema. Me está hablando del clásico, que me pareció que fue un partido jugado con todas las... No, para mí el clásico no fue malo, pero no estoy de acuerdo con usted en lo que dice. El partido para mí no fue malo, fue aceptable, no fue espectacular. Los dos arqueros tuvieron que exigir una y una vez. Faltó más drama frente a las porterías, más espectáculo frente al... ¿Problema del Messi? Y el tema Nacional ahora viene, que lleva tres partidos sin marcar gol. Y su goleador, Dayron, expulsado de forma directa para la defensa. Tres partidos sin gol. Ya nos eliminaron. Cortate una final. Muy grave. Tres partidos sin gol, pero clasificados. ¿Qué edad pasó, Benosa? Acabas de dar, hombre. ¿Qué edad pasó, Benosa? Tres partidos. Ha demorado. Pongámoslos perdidos. Tres partidos seguidos perdidos, pero clasificados. Y el campeonato ahora sí empieza en serio y vamos a ver cuántos somos y cuántos... A ver, el clásico fue buen compromiso. Como partido, como tal para el aficionado que fue al estado de disfrutar de fútbol. Fue emotivo. Simplemente Medellín, la necesidad de la de Medellín, tenía que ganar. No podía jugar tan desordenado como lució en la cancha el equipo, atacando desordenadamente a lo que saliera. Y un Nacional que sigue teniendo sus problemas de finalización. Bueno, indudablemente que el problema... Indudablemente que el problema era el Deportivo Independiente Medellín, que era el que tenía que buscar el gol para entrar a los ocho de Colombia. Y lamentablemente, Quinterito, el intergaláctico, no le resultó el mago de la lámpara como que estaba dormido. O sea, había ido de vacaciones también porque no le funcionan ninguno los intentos que el muchacho puso en práctica ayer. Bueno, en el estadio... En el estadio metropolitano, el Tolimá acaba de marcar gol de tiro penal. Va ganando 1-0 a la equidad. Y al final, los hinchas de corazón de Medellín, de Nacional, hablaron así del clásico con Donilkin. ¡La voz! Señoras y señores, termina el clásico de la montaña, de los arrieros, de los antioqueños, Nacional 0, Medellín 0. A ver qué dice ese hincha de corazón, Berdolaga, clasificado a los ocho. ¿Qué dice ese hincha de corazón poderoso, ya eliminado del fútbol colombiano? ¿Qué dice usted? Hola a todos, al programa Rafa Gol. Vivimos un clásico en paz, estamos viviendo esto en armonía, entusiasmo, eliminamos al Medellín, lástimamente. Pero lo disfrutamos. ¿Usted qué dice? No, que es muy bueno ir el clásico en paz y sin problemas. ¿Y usted? Porque no podemos estar todos juntos si esto es fútbol. Esto es un deporte. Dele una tomadita a él, dele una tomadita, dele una tomadita. ¿Usted qué piensa el partido? No, pues faltó goles, definitivamente la emoción del fútbol son los goles y faltó el gol para que fuera más emocionante. ¿Y usted qué dice, joven? Uy, qué pinta, el Thor poderoso. Que estamos ustedes porque nos eliminaron, pero bueno, estamos también a las veces porque estamos viviendo en paz. ¿Usted qué dice? Está muy bonito el fútbol, eso es lo bueno, venir en familia, disfrutar del fútbol. ¿Qué dice, rojo? No, no, directivo, muchas gracias, nos eliminaron ustedes, felicitaciones. ¿Usted qué piensa del partido? No, un partido complicado, dos equipos que intentaron buscar, pero finalmente se dio el empate. ¿Voy a llamar a su papá? José René Higuita. Esta imagen es muy bonita, solamente se da en Antioquia. Hinchas de corazón verdolaga ya grandes, con hinchas de corazón del poderoso. Pequeñitos, opinión, ¿qué pasó con el medallo? Pues no pudimos ganar, pero tenemos otra oportunidad el otro año. Claro, ¿y usted qué dice ya el grande verdolaga? Ni yo sigue parando el equipo extraño, pero bueno, empatamos y sacamos al Medellín. ¿Y qué dice el rojo chiquitico? No va a ganar, con toda. Claro, ¿y qué dice el verdolaga grande? Necesitábamos ganar hoy, pero no se pudo, empatamos y se fue el medallo. ¿Qué dice la mamacita? Que esta vez no tuvimos oportunidad, pero el otro año sí vamos. Voy a terminar con los mejores hinchas del mundo, los de corazón, los de la tierra. ¿Qué pasó? No, mal planeamiento de todo un semestre. Yo creo que no podemos justificar que hemos eliminado hoy, que hemos eliminado durante todo el semestre. ¿Usted qué dice? Vamos a salir adelante, somos un equipo que es del pueblo y para adelante siempre con el rojo. ¿Usted qué dice? Gracias, Rafa Gola, acompáñanos siempre, medallos siempre. Vamos ahora con los verdes y enseguida nos abrazamos todos. Necesitábamos a los dos equipos de Antioquia en el octogonal, hombre. ¿Usted qué dice? Fútbol en paz. ¿Quién es su novio? Acá estoy. ¿De la izquierda? ¿Cuándo de casa? ¿Otro año que pasa? ¿De qué piensa? Muy bueno, el clásico así me gusta. En paz, en paz. Señoras y señores, voy a terminar con ellos y es el abrazo de los antioqueños. Señoras y señores, gane quien gane. Aquí están los mejores, los hinchas de corazón. Bueno, muy bien, los hinchas de corazón. Vamos a hacer una pausa y ya estamos con ustedes. La pausa la hacemos a nombre de Fusion Tienda, porque en Fusion Tienda tienen solo marcas originales. Las mejores marcas de calzado de portillo están en Fusion Tienda, como estos espectaculares Converse. Un modelo espectacular Converse con un ligero toquecito militar para ponérselo con corbata y camisa blanca. Y este color que es el que más le gusta a las damas. All Star, todas las estrellas a tus pies. Este Converse Con es para lucir joven, versátil. Fusion Tienda, todo a crédito y sin cuota inicial. Fusion Tienda, el mundo en tus pies. Fusion Tienda, tenis de las mejores marcas. Vitrinas de lujo, 10 años de garantía activa, únicamente lo mejor. Vitrinas de lujo, en el Centro Comercial Metro Hueco, local 107, el PBX, 448-2388. Me encantan esas vitrinas, porque negocio que se respete debe tener una vitrina de lujo. Bueno, don Elkin Lavoy, esa corbata, esa camisa suya, hoy está espectacular, señor Lavoy. Muchas gracias, don Rafa Colinares. Son corbatas y camisas, cobelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Mira esta pinta para conseguir novia y que no me digan otro año que pasa. Y yo esperando, y yo esperando. Cobelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Estamos en el Centro Comercial Los Puebles, local 105, 106. Allá hay accesorios, todos los accesorios, mancornas, pisa, corbatas, corbatines, cargaderas. En Co-Belo. Bueno, y si sus muebles están así porque los niños lo dañaron, las mascotas en la casa que son más dañinas. No se preocupe, sus muebles pueden ahora quedar así. ¡Ah! Espectaculares, claro, se los reparamos, se los transformamos. ¿En dónde? En Zapán Muebles. Llámenos 332-3320, 332-3320. Puedes llamar toda la semana, vamos a domicilio, les llevamos los muebles, se los cambiamos, se los transformamos, se los dejamos como nuevos. 332-32-20. Bueno, llega el fin de año y todo el mundo se va de vacaciones, ¿en el coche qué es? ¿Su carro cómo anda, Efraín? Yo ya tengo mi coche listo porque me voy a visitar a mis amigos del suroeste antioqueño. ¿Y dónde me lo pusieron como nuevo? Es un viejito, hay un Renault 4 como con 200 mil kilómetros. Lo dejaron como nuevo en Unifrenos de la 70, en Unifrenos de la 70 quedó ese pichirilo volado. En San Juan con la 70 ahí está Unifrenos. El carro de Luciano es un Renault 4, pero Renault 4 no creo que tenga 10 mil kilómetros. Ya vuelve el Súper Debate. Por Teliantilgia, TV en Grande. Ellos no son personas cualquiera, son casa ofertas como vos y vienen al diamante. Del 23 de noviembre al 3 de diciembre llegan las promociones Naviembre Diamante, la mejor forma de ahorrar en tus compras navideñas. Naviembre Diamante. TENIC, en esta temporada la recompensa es para vos. Hemos venido adelantando la construcción de Placabueya en nuestras vías rurales. Hoy estamos haciendo intervención en seis veredas con Placabueya. De verdad que es una gran obra para el beneficio de nuestros campesinos. El solo hecho de poder transportar sus productos hacia las vías principales o hacia la cabecera municipal, pues obviamente esta facilidad de transporte se ve reflejada en los costos. Antioquia, piensa en grande. Superastro, el juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Superastro. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embragantes a menores de edad. 29 grados de alcohol. ¿Quiere ser futbolista profesional? Llega a Drafts Colombia a Medellín y Bello, del 4 al 8 de diciembre. Jugadores entre los 15 y 23 años. Scouting de diversos equipos de Colombia te observarán. Más información a través de www.draftscolombia.com y al WhatsApp 320-679-5731. ¡Drafts Colombia! Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Obras, vías, infraestructura, programas y proyectos en los municipios de Antioquia se financian gracias a créditos otorgados por el IDEA. IDEA, impulsa el progreso. ¡Antioquia piensa en grande! Sigue viendo El Superdebate, por Teleantioquia, TV en grande. El Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión, de lunes a viernes, 10 de... Escuche, de lunes a viernes, de 12 del día, 3 de la tarde, 3 horas diarias para que escuchen el debate. Y las transmisiones de fútbol con Nacional. Ya tenemos los resultados de la jornada, la tabla de posiciones. ¿Cómo quedó el negocio? No ha salido la próxima fecha porque apenas se acaba el partido del Tolima, con equidad se hará el sorteo. Así que cuando hagan el sorteo ya hemos terminado el programa. Don Carlos Alverrade, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Rafa, Julio, nos presentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias en la fecha número 20 del campeonato colombiano. Buena presencia de público en los estadios del país. La principal estuvo en Cali, donde asistieron 38.300 espectadores. La segunda en Medellín, en el Clásico, 26.058. Y la tercera en Bogotá, donde asistieron 14.798. El acumulado está de la siguiente manera. Primero, Medellín, 368.841. Segundo, Bogotá, 267.075 espectadores. Trasero, Cali, 246.791 espectadores. El equipo con más asistencia junior, 242.647 espectadores. Los resultados de la fecha número 20. Donse Caldas, 2.014. Cortulúa, 1.014. Huila, 1.014. Tigre, 0.014. Envigado, 0.014. Patriota, 0.014. Nacional, 0.014. Medellín, 0.014. América, 1.014. Bucaramanga, 0.014. Los otros resultados de la fecha número 20. Jaguare, 2.014. Río Negro, Águila, 0.014. Alianza Petrolera, 0.014. Santa Fe, 0.014. Millonario, 5.014. Deportivo Cali, 1.014. Junior, 1.014. Y a esta hora se juega el partido entre Equidad y Tolima. Y va ganando Tolima, 1.014. La tabla quedó así. Primero Junior, 39. Segundo Santa Fe, 39. Tercero Nacional, 38. Cuarto Millonarios, 36. Quinto Tolima, 33. Sexto América, 31. Séptimo Equidad, 30. Octavo Jaguare, 28. Noveno Medellín, 27. 10 para Huila, con 27. La Casilla, 11. Envigado, 26. 12 Tigres, 26. 13 Cortulúa, 24. 14 Cali, 23. 15 Pasto, 21. Puesto 16 para Patriotas, con 21. Puesto 17, 11. Cada 21. La Casilla, 18. Para Petroleras, con 19. Penúltimo Bucaramanga, 18. Y el último es Río Negro, Águilas, 18 puntos. Y ya lo decía usted, Rafa Gol. El sorteo se hace cuando termine este partido entre Equidad y Tolima. Para saber con quién van los partidos. Cuáles son los partidos de la primera fecha de los cuartos de final del campeonato colombiano. Es todo. Rafa Gol, Linares. Bueno, mañana a mediodía, en el Superdebate Radio, estaremos analizando la jornada. ¿Cómo quedó? Tenemos la pregunta de Rafa Gol, pensando en grande, y la pregunta, estaba pendiente de la semana pasada. ¿Cuál es el clásico del Río de la Plata entre selecciones? Entre selecciones. Esa es la pregunta, y la respuesta nos la da a esta hora, acá el comunicador de la Alcaldía de Medellín, que tiene la respuesta a esta pregunta. Así que le damos la bienvenida y saludamos a esta hora a Jorge González. Buenas noches, Jorge. ¿Cuál es la respuesta? Hola, Rafa Gol, soy Jorge González, secretario de Comunicaciones de la Alcaldía. El clásico de selecciones en Río de la Plata es Uruguay, Argentina. Sí, señor, y se sacan chispas, pensando en grande con Rafa Gol, nuestro amigo secretario de Comunicaciones. ¿Qué deporte le gusta a usted practicar y hasta observar? Básquetbol, me gusta bastante. Pero, pues, más o menos. No, no, me quedé chiquito, entonces... No, pequeño, digamos mejor pequeño, chiquito uno no sabe. Así es, así es que aquí popularmente le decimos chiquito a esto. ¿Al alcalde le gusta hablar muy paisa? Mucho, bastante, y yo creo que ese es parte de su éxito porque genera cercanía, digamos, con la gente y porque también nos identificamos a través de algo tan común como es el lenguaje. Y saluda a la gente. Quío, pajarito, señor, que Dios lo bendiga. Así es, muchas gracias y mucha suerte a la audiencia de Rafa Gol. Bueno, y vamos a hacer una ronda, a ver, de preguntas en el Twitter. ¿Qué dicen los cibernastas? Preguntas rápidas con Don Elkin, la voz. Andrés Martínez le pregunta a Don Luciano González si no le preocupa que Nacional tenga tres partidos sin ganar en el fútbol colombiano teniendo en cuenta lo que viene para los cuartos de final. En lo absoluto me preocupará que estuviéramos eliminados. Eso sí me preocuparía. Margarita de Venezuela le dice a Don Gustavo, Gustavo, lo vemos muy tranquilo con Medellín, está muerto de la R, dice R. ¿Usted por qué no le exige a Quintero? No es pues tan bueno, no jugó mucho. Pero si el hombre cuando jugó, excepto en este último partido, siempre fue un profesional en la cancha y casi siempre hizo goles. Yo tengo que criticar a otros que en la cancha muy poquito. ¿Profesional que se mantenía lesionado? Eso es ser muy profesional. De mi yo soy, le pregunta a Don Augusto Velosa Torres, dice de mi yo soy, de la capital de la república. ¿Usted que dice que es hincha de millonarios y es comentarista en Medellín? ¿Cuál será la final del fútbol colombiano y por qué? No, 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 muy complicado, no soy Regino Once, pues. No, no, no. Inclusive los ocho tienen posibilidad, hasta Jaguares, no puede ser una sorpresa. No, eso no puede ser. Pero dicen aquí, lo vieron con una escoballer. Le preguntan a Don Juan Diego Arroyave, oiga, desde Tuluá nos venden todo el país. Juan Diego, ¿qué va a pasar con el Tuluá ya que usted dejó un corazón en Tuluá y varias novias? Ay, Dios, con ese tema sí que la gente está cuestionando el manejo actual que le dan al equipo. La gente ya se volvió más hincha de la América y del Cali y de pronto lo de Tuluá sí lo han dejado ya como algo. Ahí cuando es protagonista, ahí está la gente. Le pregunta, soy de Antioquia, al gitanillo del sabor gitano, ¿quién debió haber ganado el clásico ayer? Así como quedó. Debió ganar el Medellín, no pudo, pero futbolísticamente ahí quedaron empatados, como todo el mundo sabe. Bueno, ahí están las preguntas. Del uno, Luciano, un número del uno al doscientos trece. Doscientos diez. El número doscientos diez corresponde a la señora Norelva Uribe del municipio de Itagüí. Tres personas ven en el programa, dos hombres, una mujer. Gustavo. Número noventa y cinco. El número noventa y cinco para el señor Alfring Llano en el municipio de Bello. Nueve personas ven en el programa, cuatro hombres, cinco mujeres. El número quince, que es una estrella que se puede acercar, el número quince. El número quince corresponde a un varón, Gildardo Meneses. En el barrio Enciso, cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. El ciento trece. El número ciento trece corresponde a Mario Gil. En Bogotá, cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. ¿Quita no? El número ocho. El número ocho corresponde a Saúl Mazo. Saúl Mazo, en el barrio San Cristóbal de Medellín. Están viendo el programa en estos momentos, cuatro personas, un hombre y tres mujeres. Y vamos a echar. Del uno al setecientos ochenta y dos. El sesenta y tres. Seis tres. Gana con nosotros. Tatiana Sánchez respondió en la pregunta y dice que quiere taladro de Chitul. Se le dará el taladro. Bueno, muy bien. Y nosotros nos vamos a despedir con vitrinazos. Tenemos vitrinazos. Vamos a despedir el programa para Aldrin Chavarriaga, Jacobo Chavarriaga y para Amparo Moras. Tengo vitrinazo para Edison Román en el máster. Aquí en nuestro productor. A Karen Pulgarín en el generador. Para Diego Calle en el BTR. Ahora sí, Luciano. A doña Berenice Sánchez, su hijo Camilo en Belén Los Alpes. A Felipe, el hermano Bruja de la Panadería. Y al abogado y amigo, amigo y hermano, Oscar Gaviria. Karin Sosa, hincha independiente de Medellín. Luis Fernando Ramírez, es otro hincha independiente de Medellín. Juan Diego Pérez, en Panadería, el Maná. A Pacho Sandra Jorge y a la Patricia Hernández en la Castellana. Miro Jiménez, Alonso Ramírez y al Quim García en el barrio San Andrés. Este vitrinazo muy especial para Carlos Posada en la ciudad de Barranquilla, que está con su esposa Cindy. Feliz cumpleaños, Carlos. Para Ubermizo en la Tehortúa en Roldanillo Valle. Para Camilo Gallo y Juliana Tirado, allá en la bomba que lleva el mismo nombre. Bueno, un saludo cordialísimo desde acá para los Estados Unidos de América. Gustavo Morales y familia. Mary y Gabriela de Piedra. Y a don Jorge Roldan, el popular Berraquera. Yomaira Incapié, su esposa. Para Toro y Fabio Chalarca, el 88. Y Toño Restrepo, que nos están viendo a esta hora. Para Marcela, la novia del abogado Oscar Gaviria, José Ricardo Mejía, Jesús Aníbal Echeverry, Bayron Caro, presidente de la Asamblea Departamental de Antioquia. Un saludo muy cordial. Bueno, se nos acabó el tiempo a todos ustedes. Muchas gracias. Lo mismo para Oscar Julián, que llegó de Ibagué. Oscar Julián, el hijo de Michi Rodríguez. Se nos acabó el tiempo a todos ustedes. Muchas gracias. Recuerden las palabras del servista. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Dios bendiga a todos. Permiso.